Al cabarme sepultura en la tierra removida Ya vendrán los tutiazes para hacerme compañía Y si no viene a Carpilo la dueña de mis amores Si el abrujo no se sepa, no me han de faltar las flores No tengo por qué afligirme porque es la ley de la vida Que largo viejo se seque, total ya dejó semilla Y yo no debo quejarme con lo mucho que he sufrido Que si vivo alrededor, hay dolores peor que el río Sonido Norte Para los amigos de todo el país Que están siguiendo la transmisión en directo Vía internet, gracias a la gente de Sonido Norte Con las filmaciones en vivo El abrazo para todos los amigos del país ¡Vamos! ¡Vámonos! Para la gente de Buenos Aires Para amigos Gabri Bañez Para Fabiancito Rojas Para ustedes amigos ¡Vámonos! 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 Arriba la gente de Pampas Cejas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así se baila el chame, así se baila Con alegría todo, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Estamos de fiesta y esto sigue con el chavo de la fiesta ¡Aguante los hermanos santiagueños! ¡Revolen el pocho, palo! ¡Revolen el pocho! ¡Vamos, pa' la gente de los guríes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Me encontré en una bailantia y me pasé de lo mejor Bailé con mujer ajena, entreverado en el montón Susurrándole al oído, le pedí de ser su amigo Yo tengo dueño, me dijo, mi amor está prohibido Pero para que nadie se dé cuenta, nos veremos escondidos ¿Ves? ¡Vamos Jorge! ¡Todavía! ¡Cuántos amigos! ¡Amigos del Payo Cáceres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos los muchachos de Pampa Moreno! El que abarca mucho, poco aprieta, así lo dice el refrán Yo lo conozco a don Juan, que tiene esas costumbres Me esquina mujer ajena, es celoso y medio malo Y cuando va llegando al hoyo, a él se le cae el palo Y comenta a las mujeres que ya no sirve pa' nada Y le dice cuando lo ven, ¡ay anda hormiga cansada! ¡Y se pone ahí con la fiesta! ¡Se pone ahí con la fiesta! ¡Vamos Darío! ¡Espírenlo, se va a dar el maestro! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien los bailarines! ¡Muy bien por el cumpleañero! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Musicalizando la noche del cumpleaños! Del payo Cáceres, con cuantos amigos que han venido a bailar A disfrutar de la noche, aquí en la ciudad de Charata Donde nos encontramos contentos y felices de estar En el cumpleaños número 65 del amigo del payo Cáceres ¡Fabuloso! Van a seguir poniéndole más melodías, más música Para que siga la bailanda, le ponemos este título ¡Vamos que sigue, vamos que sigue! ¡Fuerza! Para Monchito Herrera Y para toda la gira de FM Estilo de Charata 94.5 La radio más popular ¡Eso! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta! ¡Ritmo de Monchito! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Oh, tiempos que ya nunca vuelven! Ya corra bien, Pablito Vallo Empezar de serenata Y luego en alguna chacra Una guayna y su acordeón A la vuelta de la farra Parte del amanecer Para aliviar la resaca Ya en la hojita de tres patas ¡Prendido por el Yaret! ¡Prendido por el Yaret! ¡Prendido por el Yaret! ¡Vamos, vamos! Otra vueltita, otra vueltita ¡Eso! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Dibuje, dibuje la fiesta! ¡Vamos! ¡Marcamos el pasito! ¡Marcamos el pasito! ¡Han llegado los mejores bailarines para esta noche! ¡Los mejores! ¡Los número uno! ¡Los campeones! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, amigo Carrito López! ¡Vamos, Carrito! ¡Vuélvanlo, váyanlo! ¡Esa! ¡Vámonos! ¡Vamos, carito! ¡Vamos, carito! ¡Vamos, carito! ¡Dibujando, dibujando la fiesta! ¡Vuelo! ¡Cómo me gustaría esta noche! ¡Zapablo a bailar a esa gringa! ¡Pero se pone furia la cosa! ¡Porque su novio la mexina! ¡Vamos! ¡Qué bien nos baila, Ríos! ¡Qué bien nos baila, Ríos! ¡Bien! ¡Bien por la gente de Pampa Moreno! ¡Esa! ¡Qué bien! ¡No le afloje Pampa Cabrera! ¡Esa! ¡Veta! ¡Veta! ¡Y se fue! ¡Muy bien! Ahí estamos, ahí estamos Presentando las melodías, presentando los títulos Al estilo fabuloso Ya viene enseguida nomás, amigo No se me apure Ahí pa' rato todavía Dijo uno que estaba comiendo hormigas arriba de un tacurú Bueno, ahí estamos Para seguir poniéndole la melodía La melodía que alegra el corazón Y esto se llama ¡Cámamé! 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 ¡Abracando la dama! ¡Abracando Lritos López! ¡Pároche maestro! ¡Eso! ¡Vámonos! Esto le quiere matar y queda como recuerdo del paso de aquella impiada Tendrán de cristianos muertos, 300 ranchos ardiendo y 100 mujeres robadas ¡Qué impresionante estos bailarines! ¡Qué manera de bailar el chamamé! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Oh, chico a brincar! Harina, grasa y salmuera Mi hija va preparando Los chicos buscan la leña Mientras ella está amasando Y con las ramas bien secas El horno se pone ardiente Después todos a comer El sabroso pan caliente ¡Bailario! 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 ¡Eso! ¡No le aflojen bailarines! ¡Esto recién comienza! ¡Bailario! 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 ¡Bail Me gusta esta pareja Que bien que baila Que bien que baila Para Josécito, Sequeira Y familia Aguante Pampas Ejas Oh, galpón, que tiempo de esquila Cobijaste a las majadas Y en las frías madrugadas Fuiste materia y fogón En días de diversión Se encalanaba tu estampa Con cinta celeste y blanca Que hablaba de tradición Cuántos recuerdos de emoción En tus paredes dormidas De bailancias florecidas Que hoy trato de rescatar Yo siempre debes recordar Viejo galpón de estancia Que en el tiempo y la distancia De mi jamás te podrán borrar Que bueno, que bueno ¡Esa! ¡Esa! ¡Una! ¡Esa! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Sonido norte! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una acordeona trasnochadora Y una guitarra tartamudeando Se van quedando ronco los gallos Señal que el día viene llegando Batumbo, viejo, la queta caída Y el sol que pronto me está apuntando Y unos faroles que ya ni alumbran Y un chamamé Medio bostezando, bostezando ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Esa! ¡Se va, se va, se va! ¡Muy bien! ¡10 puntos! ¡Felicitaciones! ¡Excelente a los bailarines! Bueno, ahí estamos Presentando la música electoral Vamos a ir buscando ahora La música Música electoral todavía Bueno, ahí vamos a ir complaciendo Con los temas que estaban pidiendo Los amigos El estilo fabuloso Gracias a los amigos Por ahí estaba La gente de Pampa Cejas también Muchas gracias Para Jorge y para Nelly Por ahí está nuestra hijadita también Jorgelina, ¿eh? Bueno, para ella también el saludo De parte de los padrinos Fabuloso para ella Seguimos maestro No perdamos tiempo No se enfríe la bailanda Póngale melodía Póngale melodía Al estilo ¡Fabuloso no más! Música Y vamos a irnos Y vamos a irnos Y vamos a irnos Que no nos falta A la gente Eso, vamos, vamos No se me quede la pareja No se me quede la pareja Arriba que seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue la fiesta Vamos, vamos Para zapatear de punta a punta En la cancha Con aprecio te dedico a vos Lluve, Catán Porque es la gusto En tu bailar A toda la barra del pago Y no se fija Para el trago Te gusta Volcarle al tinto Con Evo, Balbán Tu amigo Tú te habrán Barreado en la zona En la estancia La carendona En la pista El cardenal En la esperanza Y el palenque Por paisano Calavera Nadie te pudo igualar ¡Vamos, vellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Buenas, Ronao Gente de mucho coraje Para darnos abatata Usa espolina, alpargata Pañuelos, bataray, sombrero Se mete en todo el trevero Para la buena escaradura Remington, colilla en la cintura Coete y afamado artista Y también periodista Conocido en todo el pago El respetado para el trago Y para el favor Pedrán Vista ¡Vamos, vamos! Enseguida viene la ranchera Para amigos Jorge ¡Eso! 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 ¡Báilalo, báilalo, chamo! Enlazada en sus notas, trae a la danza la triste historia Y una gurisa que allá en mi pueblo, un desengaño tuvo de amor Como herida que desde entonces por tal camino, buscaba a Nidio la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina al rancho donde ella vive Que en noches claras de luna nueva, de su ranchito tan joriagú Surgió un canto triste y doliente, que le inspiraron correntinos Esta tonada tan dulce y bella, que el nombre lleva de la CAU No se me quedan los bailarines ¡Vamos, que estamos de fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y dice... ¡Vamos! 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 Y dice... ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Con Yotega Son sollozos, con suspiro de nostalgia, con orgullo de la selva en que habita el Yaguareté, y al recién los amorosos del estirpe guaraniano, en mi danza provinciana, que se llama Chamamé. ¡Que dale el cumpleañoso! ¡Esa! ¡Sonido Norte!